Preservar la biodiversidad agrícola, fomentar el consumo de productos locales y de temporada y dar a conocer el trabajo que desarrolla el sector agrícola y ganadero es fundamental para fomentar hábitos de consumo más sostenibles y garantizar la supervivencia de este sector. Este ha sido el objetivo de EREITEN, un proyecto realizado en Azpeitia para promover el consumo de productos del sector agrícola y ganadero de la zona. EREITEN EREITEN EQUIMENA IDEIA SORTUZEN NAUKERRES PALIMANAGO ENPRESABATEK KUDUATZEN DITU, LANZEN DITU, ERRIKO JARDINAK. ETA BEREA IZAN DZEN IDEIA NOLABAIT IRIGUNEKO JARDIN BAT BARATZAR JURTZEKOA. Esta iniciativa ha sido galardonada en la edición 2010 de los Premios Udalsarea 21 en la categoría Educación para la Sostenibilidad. La Sostenibilidad. ...divertifikatzeko, erritarren sukaldea, profesionalena, eta azokaren dinamizazioa. Azokaren dinamizazioa, bueno, garaian gareko productoekin, ekimen desberdinak, azokaren dinamizatzeko eta isi aldiari lotzeko azokaren bizitza. Ereiten ha tenido una respuesta muy positiva y ha superado las expectativas previstas. Gracias a Ereiten, los escolares, la ciudadanía, los hosteleros y los comerciantes de Azpeitia, han tomado conciencia de la importancia que tiene consumir productos locales. Porque el consumo de productos locales y de temporada beneficia al sector agrícola y ganadero, al comercio local, a la ciudadanía y también repercute en el medio ambiente.